La dirección de seguridad pública de Nezahualcóyotl ha entregado resultados positivos durante este primer semestre del año, así lo informó Oscar Moreno Villatoro, titular de la dependencia, quien dio a conocer que durante los últimos meses, cerca de 800 presuntos delincuentes fueron aprendidos por policías municipales, hecho que representa un 30% más de efectividad respecto al año pasado. Como resultado de los esfuerzos realizados por la presente administración a favor de la seguridad de la ciudadanía, en el periodo comprendido del 1 de marzo al 7 de agosto, un total de 771 personas fueron puestas a disposición de los ministerios públicos de los fueros común y federal. De acuerdo a Moreno Villatoro, de este total de presuntos delincuentes, 733 cometieron faltas del fuero común, mientras que los 38 restantes incurrieron en delitos federales. El director agregó que el gobierno de José Salinas Navarro se ha preocupado desde el primer momento en dar seguimiento y atención a los operativos implementados para salvaguardar el orden público. La seguridad es un derecho de la ciudadanía y una obligación para esta administración. Además del incremento salarial del 6% para cada uno de los 1,621 trabajadores sindicalizados que elaboran en el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, el alcalde José Salinas Navarro les entregará este año cerca de 10,000 despensas como parte del convenio entre el Ayuntamiento y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, SUTEIM. Acompañado del secretario general seccional Nezahualcóyotl, Mario Eduardo León Solís, el EDI le entregó despensas de manera simbólica a los empleados que reciben cada uno de ellos un paquete de manera bimestral durante un año. Emiliano Zapata Salazar fue recordado en una ceremonia conmemorativa encabezada por el presidente municipal de Nezahualcóyotl, José Salinas Navarro, en el 133 aniversario de su natalicio, donde llamó al caudillo revolucionario, fuente de inspiración para todos los ciudadanos de esta ciudad por la lucha que encabezó en defensa de las clases más desfavorecidas. Durante el evento realizado al pie del busto erigido en honor a Zapata, ubicado afuera del edificio de seguridad pública municipal, el alcalde recordó la frase del prócer revolucionario, la tierra es de quien la trabaja, y agregó que Nezahualcóyotl es de los Nezahualcóyotlenses. Salinas Navarro hizo un llamado a todos los funcionarios a servir con voluntad y lealtad a la población, pues hemos defendido y seguiremos luchando para que Neza sea de sus habitantes. La presidenta del Sistema Municipal de Nezahualcóyotl, Araceli Sozo Eriza, inició la entrega de 13.180 despensas alimenticias, las cuales beneficiarán a 3.295 personas que viven en la zona centro y norte del municipio. La dotación de productos básicos y de primera necesidad se efectuará entre el 6 y 10 de este mes de acuerdo a lo establecido en el programa Canasta Mexiquense 2012. De esta manera, se cubre así una primera entrega de despensas correspondiente a 4 bimestres, enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto del presente año. Grandeza Neza TV Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, estamos cumpliendo.